Presenta con subsidio, con todo lo que te mereces. Daniel de Diseño, muy buenos días. Doctor Fernando Londoño, un saludo para usted, un saludo para Emar y para todos los que nos escuchan en la hora de la verdad. Dios los bendiga. Bueno, Daniel es un concejal de bandera del Centro Democrático que nos va a contar de todas las inconsecuencias morales, llamémoslo así para no decirles vagamunderías, de este gobierno que tanto le ha costado al país. Adelante, Daniel. Bueno, doctor Fernando Londoño, hoy tenemos varias preocupaciones en Colombia y la mayor pasa por el llamado proceso constituyente que ni siquiera nos han sido, nos han explicado la diferencia entre el gran proceso constituyente o la gran asamblea constituyente. Pero lo cierto aquí es que estamos en riesgo y todo tiene que ver con la llegada de Juan Fernando Cristo. Yo sí quiero comenzar a alertar y es que la llegada de Juan Fernando Cristo, que es el hombre de la mermelada, es el hombre del fast track. Acuérdense que gracias a Juan Fernando Cristo es que muchas disposiciones legales y constitucionales en Colombia se cambiaron por vía rápida. Como por ejemplo, que hoy delincuentes tengan curules ya durante ocho años en el Congreso de la República, estos curules que se inventaron de las FARC, todo el tema de sacar adelante circunscripciones especiales que le están ayudando hoy al presidente Gustavo Petra a sacar adelante sus nefastas reformas. La llegada de Juan Fernando Cristo es un gran punto de partida que comienza a alertarnos y sobre el cual tenemos que comenzarnos a preocupar. Y Juan Fernando Cristo, si algo se debe hacer en su vida, repartir mermelada, organizar coaliciones y sobre todo realizar y concretar mecanismos para sacar adelante este tipo de iniciativas. Que cuando usted lo mira, sacar una constituyente adelante es muy difícil, las mayorías, los tiempos dentro del Congreso de la República no dan, en los dos años que le quedan al presidente Gustavo Petro no le darían, pero con la llegada de Juan Fernando Cristo cualquier tipo de cosa puede pasar. Y esto se suma pues ayer al video del expresidente Juan Manuel Santos que ahora dice que él no tiene nada que ver con la constituyente, que el santismo entre comillas no existe cuando todo el santismo gobierna con Gustavo Petro. Y usted puede ver a Prada, puede ver a Benedetti, puede ver a Roy, puede ver ahora a Juan Fernando Cristo, puede ver absolutamente todos los afiles del expresidente Juan Manuel Santos sacando adelante pues las iniciativas de Gustavo Petro. Pero además de esto, yo creo que, y lo digo con toda sinceridad, yo espero que la palabra de Juan Manuel Santos en contra de las constituyentes sea real y no como cuando nos dijo que no iban a haber curules gratis para las FARC y nos tildaba incluso a usted, doctor Fernando Londoño Hoyos, de mentiroso y demás. Entonces yo creo que estamos en un momento en el que el presidente Gustavo Petro pues tiene una debilidad institucional, una debilidad política, pero que eso al mismo tiempo lo hace peligroso. Y lo peligroso de Gustavo Petro nace precisamente de que tiene unas afectaciones en la opinión y hace que tampoco le importe mucho ya lo que digan de él. Usted revisa ya al presidente Gustavo Petro, ya no le importa mucho si se quedó en el 30%, en el 29% de popularidad. Él lo que quiere sacar adelante son sus reformas y esas reformas, como no las pudo sacar muchas de ellas vía ordinaria, pues las intentará sacar ahora con la planadora que piensa crear el señor Juan Fernando Cristo. Y una alerta para todos, nos vuelven ahora a hablar de pacto nacional, nos vuelven a hablar de discusión nacional, de acuerdo nacional, que es muy parecido a esto a lo que nos montaron hacia el 2014, hacia el 2013, llamada Unidad Nacional. Entonces yo creo que van a comenzar a copiar el mismo modelo que aplicó Juan Manuel Santos en su momento para sacar adelante todo el tema de las FARC. Y es un modelo en donde se compran conciencias, en donde se cuadran congresistas y se arma una gran coalición para sacar adelante. Entonces esta es la alerta que hay que comenzar a hacer aquí, doctor Fernando Londoño, porque el proceso constituyente o la Asamblea Nacional Constituyente comienza a coger forma con la llegada de Juan Fernando Cristo. Y es que, Daniel, cuando nosotros estamos hablando de la constituyente, estamos hablando de un mecanismo que le ha servido a Gustavo Petro para tapar de alguna manera todos los escándalos que tiene. Esto que ha ocurrido con el manejo que están haciendo de RTBC, el derroche de la plata, lo que denunciaste el viernes pasado, de más de dos mil, casi doscientos millones de pesos que costó el concierto de la paz de Palestina, hace parte de la forma de distraernos de la manera en como se están robando el erario. Mira, lo que está pasando en RTBC, aquí también hay que levantar la voz porque aquí nos están cambiando la realidad y la percepción de la vida. La FLIP, que es una organización con la cual yo no tengo ningún tipo de problema personal, saca un comunicado en mi contra porque me atreví a decir que personas que reciben contratos para hablar del gobierno, contratos que paga la gente con sus impuestos para únicamente hablar bien del gobierno y para atacar a quienes cuestionamos al gobierno, no son periodistas. Entonces, nos comienzan a distorsionar la verdad porque ahora a esas personas que ni siquiera tienen un día de estudio, nos toca llamarla periodistas porque ellos lograron rankearlas como periodistas. Y entonces, uno se encuentra en un mundo paralelo en donde toca comenzar a llamar las cosas que no son como si fuesen. Y no, un señor como Don Izquierdo, que es una persona que no ha estudiado un solo día, que no tiene ni idea de qué es el periodismo, que lo único que hace es hablar en favor del gobierno, no es periodista. Pero no solo esto, lo que están comenzando a hacer ellos es, en una crisis fiscal, tomar recursos de todas las entidades, y aquí doctor Fernando Londoño y apreciado Demar, hay que alertar, este año RTBC, solo este año, recibió 43 mil millones de pesos de todas las instituciones, de todas las entidades, en contratos directos que ellos después ejecutan repartiéndole a la gente que defienda el gobierno y repartiendo en pauta y publicidad mentirosa y engañosa a favor de este gobierno. Pero además de esto, yo quiero también decirles que a través del FUTIC, el Fondo Único de Tecnologías de las Comunicaciones que dirige el señor Mauricio Liscano, se destinaron casi 13 mil millones de pesos para hacer algo que el gobierno llama guerra cognitiva. Y la guerra cognitiva parte en sacar plata de los impuestos de la gente, 13 mil millones de pesos solo para este año, para que influenciadores y personajes que hablan y hablan en favor del gobierno, que tienen miles y miles y miles de seguidores en redes sociales, vayan por todo el país formando otros influenciadores, formando otros bodegueros para que defiendan el gobierno. Y eso es lo que están haciendo con la plata de la gente, eso es lo que están haciendo mientras nos meten por el otro lado una reforma tributaria, porque es que el 20 de julio lo primero que van a hacer es radicar una reforma tributaria, una reforma tributaria para SACLID, según ellos, de la crisis fiscal en la que se encuentra Colombia, una grave crisis fiscal causados por ellos mismos, causada por su propia irresponsabilidad y por su propio mal manejo. Entonces aquí hay que comenzar a alertar que en cabeza del señor Holman Morris en RTBC y RTBC, que es un mecanismo de propaganda en estos momentos, RTBC en este momento no está haciendo ningún tipo de periodismo. RTBC es un canal en donde se toman a los opositores del presidente y se muestran como si fueran los peores personajes que tiene el país. Eso es RTBC en este momento y lo vuelvo a alertar. Hay miles de millones de pesos que hoy están entrando en RTBC para que Holman Morris se los gaste en pauta a favor del gobierno y está pasando en todas las instituciones. Ahora bien, esos otros activistas, Daniel, el caso de Lalis, el caso de otros tantos que hacen parte de lo que fue la campaña de Gustavo Petro, ¿por qué terminaron contratados en el gobierno de Petro? Si todos estos eran influencers, youtubers, gente que no tenía idea de nada y hoy recibo unos salarios impresionantes. Mira, querida Mari, para todos los que nos están escuchando aquí en La Hora de la Verdad, Gustavo Petro y el gobierno, ellos entienden algo y es que la guerra y la importancia de las redes sociales hoy tienen o son definitivas en lo que piensa la gente, en cómo ve la gente, la percepción del país, en cómo lo hacen. Y es por eso que personajes cuestionados sin ningún estudio terminaron de embajadores. Aquí estamos hablando del señor Sebastián Guanúmen, que fue el director de la Orquesta de Prestigio, el presidente Gustavo Petro y que ahora es que es embajador. O sea, ¿cuándo habíamos visto nosotros que un tipo que corría la línea ética como el señor Guanúmen terminaba como embajador? El señor Andrés Hernández, que afortunadamente el Consejo de Estado lo saca, pero pues también fue nombrado consul en México. El señor Álvaro Moisés Ninco, otra persona que se dedicaba únicamente a generar contenido en redes sociales en favor del gobierno de Gustavo Petro. Ahí está, embajador también en México, que afortunadamente ya tiene en primera instancia, ya tiene que salir y ya tiene que tener la embajada, pero estamos esperando que en segunda instancia pues le resuelvan nuevamente. Tenemos a Lalis, que es una persona que defiende el gobierno de forma fuerte en redes sociales, que hace contenido en contra de todos los opositores del gobierno y ahí se encuentra nombrada como asesora en la superintendencia de industria de comercio con la señora Ruzin. Si seguimos revisando a cada uno de los influenciadores, tenemos al señor Wally. El señor Wally ahora es un comentarista de un programa que le llaman El Calentado en RTBC, es decir, ahora él es el que dice cómo van las cosas en el país, ahora es el que le enseña a la gente de cómo están las percepciones sobre las cosas en Colombia, y está ahí en RTBC también, igual que el señor David Rosso. Y así usted va a encontrar personajes, pero esto tiene un trasfondo, y es que el gobierno de Gustavo Petro entiende que las redes sociales son un campo de batalla, y ahí es cuando nosotros tenemos que abrir los ojos. Y es que las redes sociales, este canal de YouTube, Facebook, por donde ustedes nos estén viendo, son el mecanismo por el que el presidente Gustavo Petro entrega sus mentiras, porque el presidente Gustavo Petro dice que las cosas no van mal como nosotros sabemos que van mal. Y lo peor de esto es que aún hay una porción de la población en Colombia, que es el 30% que cree en esto, que cree que el presidente no va mal, que cree que las cosas van bien, que cree que darle un millón de pesos a un delincuente para que deje de iniquir, está bien. Y esa guerra, que literalmente hay que darla, que es una guerra cognitiva, como lo dice el presidente Gustavo Petro, pero realmente eso se llama una batalla cultural. Y ellos, todos los días, a través de esos influenciadores, que quiero adoptarte este dato, suman más de 15 millones de suscriptores únicamente en YouTube. Por eso el presidente paga tanta plata por eso. Por eso ellos saben cómo entregar sus mentiras. Por eso ellos saben a quién hablarles. Y eso es lo que están pagando lastimosamente con nuestros impuestos, mientras nos piensan meter una reforma tributaria ya ahorita en seis días. Doctor Fernando. Qué maravilla, Daniel. Esto hay que decírselo al país. El país tiene que decírselo. Y cuéntenos más de la reforma tributaria, porque a la gente la tienen distraída, es con la constituyente. Claro, el tema de la constituyente es el gran distractor, aunque no hay que perderle el foco. Yo digo a la gente, sigamos mirando la constituyente, pero ojo, lo que se viene en el Congreso de la República es lo siguiente. Primero, se viene una reforma tributaria ya anunciada por el ministro desde hace unas semanas, y todo tiene que ver con el problema fiscal que tiene el país. Ellos, pues, sufrieron unos reveses en la Corte Constitucional que nosotros les habíamos advertido y era, por ejemplo, que la no deducibilidad de las regalías, que era que, pues, las grandes proyectos mineros y energéticos del país, pues, no pudieran deducir como tal lo que invertían en regalías. Esto hacía que ellos recaudaran mucha plata. Pero entonces, esto era ir en contra de la legítima, de la buena fe de estas empresas que habían entrado con unas condiciones. Ese artículo se les cae y tiene un revés. A ellos ahora les toca devolver una plata porque además hicieron un mal cálculo y por la gran mala gestión del llamado Mr. Taxes, un influencer que tenían de director de la DIAN, pues, hoy tienen una crisis fiscal. Pero al mismo tiempo, nos están engañando con lo de la CPM, porque dicen que es que ellos tienen que llevar a precios internacionales el precio de la CPM cuando la CPM no funciona como la gasolina. Ellos dicen que únicamente le están subiendo a los grandes consumidores de la CPM, pero es que los grandes consumidores de la CPM hoy en Colombia son las empresas. Y las empresas, pues, igual van a terminar generando un alto costo para las personas o para las mercancías que transportan. Entonces, esas dos presiones que tienen ellos en el fondo de combustibles más la plata que les toca devolver más el derroche que tienen, porque eso hay que decirlo, es posible que estén abriendo más embajadas y más embajadas y más consulados en un momento de crisis fiscal, van a hacer que tengan que recaudar más plata. ¿Y hacia dónde va a ser recaudo? Muy bien, ¿a quién le van a meter la mano al bolsillo? Es la pregunta que se hace. ¿A quién le van a meter la mano al bolsillo para recaudar más dinero y seguir con todas estas locuras? Lastimosamente, todo indica que seremos las personas naturales las que terminaremos pagando la reforma tributaria nuevamente. Es decir, el empleado formal, el que tiene un salario, no han dicho de cuánto, pero todo indica que serán personas naturales y, pues, grandes empresas de proyectos mineros y demás. Pero las personas naturales son el objetivo de ellos porque es la forma más fácil de recaudar plata. Entonces, esa es la primera alerta. Reforma tributaria hoy está dispuesta para personas naturales, no han dicho nada sobre las empresas, pero hacia allá van. Segundo lugar, doctor Fernando Londoño, que va a pasar el 20 de julio, van a volver a intentar la reforma a la salud. Y esto, aquí tenemos que volver a abrir el ojo porque ellos acaban de ganar un round que nosotros no pensamos que iban a ganar y es que negaron la suspensión provisional que se pidió en el caso de Sanitas. Entonces, la intervención de Sanitas está vigente, lo de compensar sigue vigente y van a volver a intentar la reforma a la salud. Tercer lugar, van a seguir impulsando y le van a meter un acelerador desde el 20 de julio al segundo debate de la reforma laboral. La reforma laboral que va a afectar gravemente al sistema del aparato productivo de este país. y como cuarto lugar, mire esta desfachatez, van a erradicar una reforma pensional para corregir la reforma pensional que ya aprobaron porque ahí la dejaron con muchos errores y la desfachatez es tan grande que van a, tiene que erradicar una ley para corregir esa ley. Entonces, esto aquí hay que alertarlo porque el presidente no ha cesado en su agenda legislativa. Todos creemos que el presidente está derrotado en el Congreso y la llegada nuevamente de Juan Fernando Cristo va a hacer que estas reformas tributaria, pensional, laboral y de salud nuevamente pues vuelvan a coger el último impulso. ¿Por qué es este año en el que tienen que salir estas reformas? Porque el próximo año el Congreso entra en campaña electoral y va a ser muy difícil. El presidente sabe que tiene seis meses para sacar adelante esta agenda legislativa. Bueno, qué espléndida presentación nos ha hecho, qué espléndida presentación. De mar, le pido que nos despida nuestro invitado estrella del día de hoy y a que nos abra camino para lo que siga. Daniel, pues muchísimas gracias. Te seguimos en las redes sociales. Recuerden ustedes, ahí está Daniel muy activo todas las semanas haciendo denuncias. Les molesta mucho que usted esté metido en el SECOP, en el CIGEP, revisando lo que están haciendo estos del petrismo, pero está muy bien, Daniel. Un fuerte abrazo y como siempre, muchas gracias. Precio, Omar, doctor Fernando Londoño, siempre un honor estar aquí en la hora de la verdad. Dios los bendiga y seguimos denunciando a pesar de los ataques. Así es. Un fuerte abrazo. Ahí seguimos en la lucha contra viento y marea. Ahí seguimos en la lucha. Muchas gracias. Avanzamos, seis treinta y dos minutos, escuchan ustedes y ven la hora de la verdad. En ColSubsidio te invitamos a nuestra segunda feria de vivienda del 14 al 16 de junio en El Cubo, Avenida Carrera 30, número 5277. Allí podrás encontrar más que proyectos de vivienda, tu proyecto de vida. Visítanos desde las 8 de la mañana y conoce los más de 80 proyectos a nivel nacional que podrás separar desde 500 mil pesos. Regístrate en www.colsubsidio.com Juntos lo hacemos posible. Aplican términos y condiciones vigilado en supersubsidio.